¡Pantos, plantos y plantos! Querido Fernando Rivera Calderón, tú sabes que este espacio es un espacio para honrar la memoria y la creatividad. Claro, y además es un espacio de ida y vuelta como un palíndromo. Por eso hoy quisiera aprovechar este espacio para mandarle un mensaje cósmico a un buen amigo que dejó este plano hace poco tiempo, Gilberto Prado Galán, y que dedicó su vida y su talento mental para crear palíndromos. Estas palabras que se leen al igual al derecho que al revés. Así que vamos a cantar una canción con puros palíndromos y si luego pudiéramos escucharla de reversa, diríamos exactamente lo mismo. ¿Te parece? Genial. ¡Venga! Acá patinará la ranita paca, tu mamá mamut. Acá patinará la ranita paca, tu mamá mamut. Anita la balatina, oso baboso, Anita la balatina, tu mamá mamut. Reconocer, 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 reconocer la ruta natural. La ruta natural, la ruta natural. La ruta natural, la ruta natural, la ruta natural. La ruta natural, tu mamá mamut. Anita la balatina, oso baboso, Anita la balatina, tu mamá mamut. Reconocer, 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 reconocer la ruta natural. La ruta natural, tan, tan.